Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, como están pasando, feliz fin de semana, hoy es viernes de noticias, tenemos robot nuevo y aparte otros balances, no son balances nuevos sino van a ser algunos robots más balanceados, noticias oficiales, ojito, pero vamos a comenzar con esto, a partir de la 9.4, más o menos el próximo mes, el canal y pinceladas va a comenzar a utilizar unos códigos y esos códigos tú los puedes colocar en tu cuenta para canjearlos por un premio instantáneamente, eso lo voy a comenzar a probar a partir del próximo mes, este mes voy a regalar también esta arma, van a ser 100 ganadores, que tienes que hacer? ID, plataforma y liga en un comentario, esta arma es de anclaje alfa, espada titanes y un dato que quizás tienes que escuchar, estas armas están haciendo mucho daño y cuando hacen tanto daño, que sucede pinceladas? son nerfeadas y ojo, las armas eléctricas en este juego siempre son mega nerfeadas, super mega nerfeadas, ya hemos tenido metas antes, así que no es una sorpresa, no es que lo estoy diciendo yo porque el juego lo va a nerfear, no, sino que yo llevo ya 8 años en el juego y ya he vivido estas metas antes, si? así que bueno, si quieres participar, esto se acaba a final de mes y después 15 días más el juego te envía los premios, y ojo, los ganadores los estoy publicando en mi página web, si? pinceladas graficas punto com, por si quieres chequear, ahí estoy semanalmente, estoy haciendo la lista ahí de ganadores, si? las publico, vamos a comenzar con los balances y las cosas nuevas, el titán Indra no va a ser balanceado, pero a él le querían colocar 2 segundos aquí, si? que fuesen 16 segundos de recarga y la habilidad, la duración la iban a aumentar a 5, al parecer se va a quedar igualito como lo tenemos, que te parece? este, esta opción es buena o no? a mi me gustaba que la duración fuese 5 segundos, de verdad que me parecía chido, pero decisiones del juego, si? las armas nuevas, precisamente la fulgor y la tonans, que es esta, si? la familia eléctrica, van a ser nerfeadas el daño, imagínate el daño que están haciendo que ya las van a nerfear, imagínate, son nuevas, le van a quitar 10 y 15%, a pesar de esto, te matan de un solo golpe, hacen demasiado daño, o sea, están demasiado chetadas, el nether, joder, al nether le querían quitar antes velocidad y escudo, pero ahora le van a quitar, fíjate, vida, y es bastante, si? de 200k pasa a 150k de vida, va a parecer un pastelito, si? te lo van a matar super fácil, yo ya lo estoy usando con magnetar, porque va a seguir siendo muy buena opción de larga distancia, pero le quitan muchísima vida, a mi parece es muchísimo, es como el 20 y pico por ciento, si? el alcance de la arma incorporada pasa de 500 metros a 300 metros, de verdad que lo va a afectar muchísimo, porque la gente lo utiliza para lanzar el pulso electromagnético, pues va a ser nerfeado también eso, que piensas de estas dos cosas, estas dos cosas son las cosas nuevas, ya lo boteo lo habían anunciado, que es que le van a quitar poder al escudo que él tiene cuando activa la habilidad, si? el escudo ese azul que él tiene encima que parece una skin, esto lo han hecho muchísimo gente, ya se lo hicieron al seraph, se lo hacen a todos los robots que tienen este tipo de escudos, así que esto no es sorpresa, mira aquí el angler, el angler o te lo quitas o te lo quitas, que sucede con el angler? el angler es un robot asesino, pero el juego cuando lo sacó, lo sacó tan chetado, con tanta vida, que pasó a ser un buen tanque, si? cuando un robot tiene tanta durabilidad, tu le puedes colocar más durabilidad con el piloto, y le puedes colocar más durabilidad con los módulos pasivos, entonces se vuelve un tanque, y el problema es que va a venir el nuevo robot, que es un tanque, que se llama ocho cochi, y el juego tiene que limpiar la zona, si? entonces aplica el ciclo de nerfeo, por eso es que es tan negativo que la gente free to player tenga más de dos robots metas en el hangar, porque la meta siempre es balanceada, siempre es balanceada, no sé si hay otro canal, creador de contenido, que a pesar de que me regalan todo lo nuevo, yo sigo utilizando los robots que me gustan, porque es lo que me sirve a mi en campeón, si? los que me gustan y los que me sirven, obviamente, el mars, al mars le van a quitar, fíjate, de duración de la toretta que lanza, si? antes duraba 15 segundos, ahora va a durar 9 segundos activa, es decir, lanza la cabeza, ya no dura 15 segundos, sino 9, es bastante, es casi que la mitad, si? es bastante, así que bueno, los que tienen este robot, se van a ver afectados, si que si, en ligas bajas, está infectado, infectado, ligas bajas con este robot, pero con este nerfeo, pienso que va a seguir siendo útil, de distancia larga, si? quizás de corta distancia, no tanto, yo lo dejé de usar, por ejemplo, este es otro ejemplo, gente, de que todos los robots que son metas, y que vuelan, son super mega nerfiados, pasó con el auyun, con fafnir, con hulk, con todos los robots, y el seraf, fíjate lo que le van a hacer, le van a quitar ahora, vida, pasa de 231k, a 170k, esto es bastante, porque? porque hay armas que te pueden matar, apenas iniciando el vuelo, o cayendo, y de verdad, que yo creo que este nerfeo, lo va a sacar del mapa, si? porque si, lo triste, y lo lamentable, es que hay demasiada gente hacker, que lo está usando, si? que cae, y vuelve a volar de una vez, cae y vuelve a volar, o la habilidad, está haciendo muchísimo más daño, si? eso es lo lamentable, que los jugadores fuertes de pc, de android, hackean el juego con este robot, y de verdad que pues, es triste, yo digo que es triste, porque hay gente fritopeya, que si lo usa legalmente, y se va a ver muchísimo más afectado, si? entonces, estas son las noticias oficiales, de los balances, pero, atención a esto, va a venir un robot nuevo, que se llama así, Dagon, y este, es el diseño oficial, este diseño, está llamativo, ojo, tiene que ver como con un Nodense, tiene que ver como con algo así, tipo, alien, y estaban especulando, esto si no es oficial, que cada antenita de estas, es un anclaje de arma, nunca he visto un robot con tantos anclajes, en este juego, pero, puede ser que sean 4 anclajes, y estas dos cosas, tengan que ver con la habilidad, si? de todas formas, esto va a estar en el próximo test server, en este no, sino en el próximo, y va a estar chido probarlo, porque algo me dice que quizás, es de corta distancia, este robot, porque, por lógica, según el ciclo, de las cosas nuevas, tiene que venir un robot de distancia corta, quizás de soporte, y quizás vengan armas también de distancia corta, está súper chido, ahora, el nombre Dago, lo he escuchado en muchísimos videojuegos, así que me puedes dejar tu opinión, no se te olvide que esto, se acaba a final de mes, gente, deja solamente tu idea, tu plataforma, y tu liga, si te quieres suscribir, súper bien, eso me ayuda muchísimo, se les quiere un montón, gente, recuerden que estas noticias son oficiales, y para terminar, un dato, si? un dato muy positivo, el sistema de creadores de contenido, va a tener un mega cambio, y ahora, va a ser mucho más fácil conseguir patrocinio, entonces, cuando tenga toda la información ya detallada, se la voy a dar, pero como muchísima gente me dice, pinceladas, ayúdame, pinceladas, promociona mi canal, pinceladas esto, de verdad que este dato me emociona muchísimo, porque más gente va a poder conseguir ser patrocinada, pero eso sí, ojalá que los nuevos, la gente que se una nueva, se quite esa idea, esa idea que veo en muchísimas personas, que los nuevos son mejores que los viejos, si? como una competencia tonta, cada quien hace su contenido distinto, si a ti no te gusta el contenido de alguien, pues, no lo veas, y ya, pero siempre noto esa competencia tonta, de que yo soy nuevo y soy mejor que el que estaba antes, que mis consejos si son buenos, que los tuyos no, que tú eres un vendido, no sé qué, tanto drama innecesario que yo a veces veo, yo por eso, hoy en día, estoy alejado de todo ese drama, si? yo de verdad que evito a los drama queen, y más que todo, a los que les gusta la rosa de Guadalupe, si? hay unos por allí que les encanta la rosa de Guadalupe, y de verdad que yo los tengo por allí ya hasta bloqueados, se les quede gente, cuídense un montón, bye bye!